Muy bien, niños. Buenos días a todos. Hoy día estamos martes. ¿Debe comenzar la clase? Sí, ¿por qué? ¿No quiere ir? ¿O sí quiere? Lían, los pinceles no se comen. Lían, los pinceles no se comen. Lían, Bastián. Muy bien. Entonces, bienvenidos a nuestra clase de arte. Veo que hoy día sí, todos están puntuales. Muy bien. Ya he saludado a todos los niños. A ver quién falta por ahí. ¿Quién está incorporándose? Jimena Llaverrena, buenos días. Daphne también, buenos días. Buenos días. Hola, Brisey, buenos días. Me gusta tu cabello. Sí, ¿te gusta mi cabello? Sí. A mí también. Ahora me he peinado. Me gusta tu cabello. Ay, sí, miren, Brisey se dio cuenta de qué me hice en mi cabello, ¿no? Me corté mi cabello. Un poquito me lo corté. ¿No? Ay, gracias, gracias. Como yo me corté mis... Sí, ¿no? A veces para cortarnos el cabello un poquito. Yo me corté mi cabello, mi. Muy bien, para vernos más churras, más guapas, ¿no? Yo tengo nuevas pinturas. Lía, ¿te han comprado nuevas pinturas? Muy bien, ¿ya se acabaron? Muy bien. A usar. Hoy día vamos a trabajar con Témpera, ¿ya? A ver quién más está por acá. Camilo, buenos días. Está con su polo del Capitán América. ¿No, Camilo? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Capitán América. Muy bien. Luciana Saavedra, buenos días también. Ahí está ya con sus pinturas listas. Hola, Luciana. Buenos días. Buenos días, Luciana. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ah, Rodrigo Quintana también. Dime. Muy bien. Entonces estamos todos listos a sumarcas. Listos para empezar nuestra clase de arte. Hola, Xiomara. Buenos días, mi. ¿Qué pasó, Xiomara? Ya no estudiste clases muy temprano. Ya las clases están colgadas en la plataforma, ¿no? Así que ya pueden observar su clase de ayer, su clase de hoy de matemáticas. Están sus archivos, sus prácticas. No se olviden que mándenme las tareas de las prácticas resueltas, de las prácticas. ¿Ok? Todos los archivos, eso me tienen que enviar para revisar. Sí, yo ayer, ayer y el otro día no hice mi clase porque no tenía internet. Uy, sí. Esos son nuestros problemas de hoy en día, de nuestras clases virtuales. A veces se nos va el internet, la conexión, y lamentablemente no podemos. No, pero eso se justifica. No hay mamitas que me mandan un mensaje temprano y ya se justifica. Muy bien, niños. No sé, vamos a empezar nuestra clase de arte. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a ver, esperemos que hoy en día sí me ayuden las diapositivas. Vamos a ver. ¿Y dónde está tu banderita del Perú, la escarotea? Ahí está mi banderita del Perú, en la parte de atrás. Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy tenemos un árbol. Vamos a dibujar un árbol. Vamos a pintar un árbol. A ver, logran ver qué dice en la pantalla. Dice técnica de pintura, juegos de pintar. Ahí tenemos una imagen muy bonita. Ahí tenemos una tierra, tenemos las témperas, los diferentes colores. ¿No? Pero antes... Sí. Mirza, en la palabra decía pintar. Pintar. Muy bien. Ya sabe leer. Dame, pintar. Antes de pintar, quiero que me escuchen este cuentito. En este cuentito. A ver, a ver. Emily Sánchez, ¿de qué crees que hablará este cuento? ¿De los árboles? De los árboles. Muy bien. Juan Rodrigo, ¿de qué más? ¿Solo de los árboles? Juan Rodrigo, guayguas. De las plantas. De las plantas. Muy bien. Johan, ¿de qué más? A ver, ¿qué más ves en esa imagen? ¿Johan, Adián? Como la naturaleza. La naturaleza. Muy bien. Ya nos han... Muy bien. Gracias, Johan. Ya nos han dicho de los árboles, de los pajaritos, de la naturaleza, ¿no? Las palomas, las aves, las plantas, flores, es parte de la naturaleza. Jimena, ¿qué más ves ahí? A ver, ¿cómo ves al árbol? ¿Jimena y Abadrena? ¿Cómo está el árbol? Feliz. Feliz. Entonces, ahora vamos a averiguar por qué este árbol está feliz y qué hacen tantos pajaritos en sus ramas. A ver, vamos a ver. Mucha atención porque voy a preguntar. El viejo árbol. Hace mucho tiempo, en una soleada mañana, un hermoso pajarito decidió pararse en una de las secas ramas de un viejo árbol. Mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo plumaje, escuchó que el árbol se lamentaba. ¿Qué triste me siento? Antes era bello y frondoso. Ahora solo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién le importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta desdicha? Preguntó el pajarillo al árbol. Pues verás, hace más de dos meses que los dueños de esta casa se fueron. Y desde ese día no he probado una sola gotita de agua. Si no llueve pronto, seguro moriré. Oh, qué triste. Quisiera ayudarte, pero no sé cómo. Solo soy un pequeño pajarito. ¿Crees que puedes traerme, aunque sea un chorrito de agua fresca en tu piquito? ¡Claro! Dijo el pajarillo. ¡Es una excelente idea! Voy a pedir ayuda a todos los pájaros del rumbo y juntos te refrescaremos. ¡Ya verás! Muchas gracias, pajarito. Las palomas, los ensontles, los jilgueros, las calandrias y otras aves del lugar se reunieron en el río y, dirigidas por el pajarito rojo, llevaron en sus picos agua para el viejo árbol. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. ¡Qué feliz y vivo me siento! Todos los días, los pájaros regaban con mucha generosidad al árbol. Poco a poco, el viejo árbol recuperó su color. Miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas y su tronco se hizo cada vez más fuerte. Todo él volvió a estar lleno de hermosas y fragantes flores que pronto se convirtieron en jugosas manzanas. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. La hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que vivía provocó que la casa nuevamente fuera habitada. Todos los días, la señora de la casa regaba al árbol y éste cada vez estaba más resplandeciente. Los pájaros, felices por la llegada de la primavera y por la dicha del árbol, decidieron organizar una fiesta en el patio. No, 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 no. No se paren en mis ramas, por favor. ¿Que no ven que pueden tirar mis hojas, mis flores y mis frutos? A nadie le gustan los árboles secos. Búsquense otro árbol para brincotear, que hay muchos por este lugar. El pajarito rojo junto con los otros pájaros se fueron muy tristes por la actitud del árbol a quien tanto habían ayudado. La mañana siguiente, una paloma intentaba hacer su nido en el viejo árbol. El árbol, muy enfadado, dijo, Oye, ¿que no ves que no puedes dañar y ensuciar mis ramas y mi tronco? Hay muchos lugares donde puedes hacer tu nido, así que búscate otro. La paloma huyó avergonzada y entristecida. Lo mismo pasó con el jilguero y la calandria, que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol. Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar el árbol. El árbol continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo, pero cada día se sentía más pesado. Nadie comía ni tiraba sus manzanas. Tenía tantos frutos y flores encima que sus ramas y su tronco comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol, porque en cualquier momento podría caerse. El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. Los pájaros escucharon sus hoyosos y acudieron al patio. —¿Qué te pasa, viejo árbol? ¿Por qué lloras? —preguntó el pajarito rojo. —Estoy muy triste. No dejé que ustedes tiraran mis flores ni que comieran mis frutos. Ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme. —No llores, viejo árbol. Nosotros te vamos a ayudar —dijo el jilguero. Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a poco, el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. Aunque por un tiempo el árbol solo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas, vivió feliz rodeado de pajaritos, agradeciendo siempre su generosidad. —Muy bien. ¿Les gustó el cuantito? A ver, ¿qué pasó? A ver, Lía, obispo, cuéntame, ¿qué pasó con este árbol? —El árbol, cuando tenía muchas hojas y muchos frutos, se estaba inclinando y lo querían romper. Y los pajaritos le han ayudado. —Muy bien. A ver, Carija, ¿qué más? Cuéntanos, ¿qué más pasó con este arbolito? ¿Por qué le decían el árbol viejo? A ver, el viejo árbol. —Porque antes no tenía hojas. —Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? —Los pajaritos le vinieron a ayudar con un poquito de agua. —¿Y qué pasó cuando le echaron agüita a los pajaritos? —El árbol se enderezó. —Muy bien, muy bien, Carija. A ver, Alberto, ¿qué más? Cuéntanos, ¿qué más has podido ver en el cuento del viejo árbol? —¿Por qué lloraba? —¿Por qué lloró? Hay una parte del cuento que él empezó a llorar. —Ya. Es que, Miss, la señora le dijo que lo cortara. —Ya. —¿Y lo cortaron? Sofía, lo cortaron al árbol. Gracias, Alberto. —Sofía Jardín, ¿qué más pasó con el arbolito? —Tres. —No, no, lo cortaron. —Ya. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes vinieron a ayudarlo? —Los pajaritos. —Los pajaritos. Muy bien. A ver, Dani, ¿qué más nos puedes decir? Al inicio, los pajaritos lo ayudaron, ¿no? Y el árbol volvió a ser grande, con muchas hojas, con muchos frutos. Y después los pajaritos vinieron a hacer que sus nidos. ¿Y qué dijo el árbol? —Que no, porque se iban a comer las manzanas y podían tirar las hojas que el árbol tenía. —Claro. ¿Y era una buena respuesta, Dani? ¿Tenía que decirle no o tenía que decirle que sí? ¿Qué crees tú? —A ver. A ver, Dani, ¿qué piensas? —Si nos vienen a pedir ayuda, le vamos a decir no, 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 porque al inicio los pajaritos lo ayudaron, ¿no? —Al árbol. —Y después, los pajaritos le pidieron al árbol que ayude a las palomitas. —¿Y el árbol qué les dijo? Que no. —¿Tenemos que decirle no cuando alguien nos pide una ayuda? —¿Tenemos que decirle sí a las personas ni a los pájaros? —Claro. —Porque después se van a sentir mal. —Claro, se van a sentir mal. Es lo que ha pasado, ¿no? —Acá en los arbolitos nos enseñan que debemos ayudar. Así como nosotros ayudamos y así como nosotros también nos ayudan, después también nosotros tenemos que retribuir, como dice ser generosos, ¿no? —Pero al final el arbolito aprendió la lección, ¿no? —¿Sí? El arbolito aprendió la lección. —A ver, Matías Chogue, ¿qué nos puede decir? A ver, Matías, ¿qué aprendimos con este cuentito? —Ayudar a los demás. —Muy bien, ayudar a los demás. Muy bien. —Luciana, ¿sabes? ¿Puedes decirnos algo? A ver, ¿qué aprendimos con este cuentito? —Debería. —Que hay... —¿Debemos ayudar a quien necesita o vamos a decirle no? —Te debemos ayudar. —Muy bien, muy bien. Entonces, por este cuentito que hemos aprendido el día de hoy, vamos a hacer el siguiente dibujito. El cuentito del árbol. Así que vamos a listar nuestras témperas, nuestros pinceles, su paleta, porque vamos a dibujar un árbol. Vamos a dibujar el árbol, así como ustedes han podido apreciar el cuento del día de hoy. —¿Y que todos vamos a pintar? —¿Necesitamos una paletita? —Una paleta o un platito. Acá dice collage. Vamos a hacer un collage con témperas. Vamos a pintar el árbol, el viejo árbol del cuento. —Pero cada uno de ustedes va a demostrar su creatividad y su imaginación. ¿Ya? Mucha creatividad. —¿Tu hoja de cartulina o con árbol que está con hojas? —Como tú quieras dibujar a tu árbol. Con hojas, sin hojas, con frutos, sin frutas. Cada uno demuestra su creatividad. —¿Y también con los lindos pajaritos? —También le puedes poner. Dice, un momentito por favor, una hoja de cartulina, tus témperas, tu agua, tus pinceles, tu paleta o tu platito para combinar. ¿Ok? —Entonces, mucha atención. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar un árbol. —Primero, preparen su hojita, su hojita de cartulina, manos a la obra, preparados, listos, ya, a dibujar a nuestro viejo árbol. Así que su hoja de cartulina ya debe estar lista sobre tu mesa de trabajo. Mucho cuidado de pintar alrededores, pintar la mesa, mucho cuidado de pintarte tú. De repente algunos niños se han puesto su polo. Muy bien, veo a María José que se está remangándose, se está remangando para no ensuciarte del puño, de la ropa, del polo, de la chompa. —¿Ok? Vamos a dibujar un árbol. —Mirá, ya fue el cumpleaños. —¿Y ahí están los colores? —Ah, a ver si tienen su tímpera por aquí. —Sus pinceles. —Ah, entonces, ¿estamos listos? —Ya prepararon sus témperas. Usen el qué colores son los árboles, las hojas, ya tienen que alistar los colores que van a usar. El tronco del árbol, de repente es un árbol grueso, de tronco grueso, cada uno va a usar su creatividad. —¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dibujar el árbol. —Observen, observen, el tronco empezamos hacia arriba, empezamos y empezamos. —Tienen sus ramas, las ramas de los árboles. —Ya ves, pudimos dibujar primero el tronco del árbol. —A ver, empezamos primero de la parte de abajo, primero el tronco y las ramas. —Primero el tronco y las ramas de los árboles. —Pen, me hizo un ratito. —Sí, sí, sí, no se preocupe. Poco a poquito, saquen sus témperas, saquen la tapita de la témpera. —¿De las témperas de los árboles? —Ya. Saquen las tapitas de la témpera, alicen sus cosas con calma. Primero se dibuja, primero dibujen el árbol, empiecen de la parte de abajo, primero el tronco. Y de ahí van sacando las ramas. Cada uno va a dibujar según su creatividad, según su imaginación. Pueden hacer un árbol con un tronco más grueso. No necesariamente tiene que ser igual al que yo estoy dibujando. —¿Ya? —Poco a poco, a ver. Vamos dibujando. —¿Listo has hecho ese video? —Sí, yo lo he sacado de internet, el dibujo, el video, para poder buscar para ustedes. Buscar un dibujo, un video fácil, creativo, para ustedes. ¿Ya? Para que puedan entenderlo. Muy bien. Primero hemos hecho el cuento del viejo árbol, ¿no? Este árbol recibió la ayuda de los pajaritos. Hola, Micaela, buenos días. Bienvenida, Micaela. A ver. Estamos listos. Ya estamos pintando primero nuestro tronco. Y saliendo de la línea. Y saliendo de la línea. Aquí, mire. Saliendo de la línea. Y estamos de abajo hacia arriba. Ahí está. A ver. Buenos días, Micaela. Hola, mamá. Muy bien, muy bien. De color marrón. Cada uno demuestra. A ver. Ahí. Vamos a ver cómo van pintando algunos niños. Hola, Luana Chumpitas. Buenos días. Buenos días, Micaela. Buenos días. A ver. Ahí seguimos pintando que no quede ningún espacio en blanco. Que no quede ningún espacio en blanco. A ver. Esto es aquí, esto es aquí. A ver. Entonces, si terminamos con el tronquito, empezamos con la parte de las hojas, de las hojas del árbol. Pueden hacer un árbol muy frondoso. ¿Qué significa? Que un árbol con muchas hojas, muy gordito. Cada uno demuestra su creatividad, ¿no? Miren, miren cómo le sacamos más ramitas. Ahí también. Pueden sacarle más ramitas al árbol. Cada uno demuestra su creatividad. Qué bonito. Solo con el pincel. Solo con el pincel y con el color marrón, le vamos sacando las ramitas al árbol. Ahí está. Después me van a ir mostrando sus obras de arte. Obras marítimas. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿cómo vamos avanzando? Estamos con el tronco y con las ramas de color marrón. A ver, siempre limpiando. Mi suena. Hola, mi. Buenos días. Hola a la mamá de Alenquita. Mi quita se ha retrasado un poquito. ¿Podría de repente retroceder un poquito para que se guíe? Ahí está. No se preocupe, señora. Vamos a retroceder. Gracias, mi. O lo vamos a poner en stop. ¿Ya? 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 Vamos a empezar nuevamente. Ahí está. Uno se preocupe con calma y paciencia. Ahí está. Dibujamos primero. Dibujamos. Cada uno dibuja libremente. Cada uno mucha su felicidad. Puede ser su arbolito como un tronco. Muy grueso. Con muchas ramas. Si quieren, con pocas ramas. Ahí está. Y pintamos. Pintamos el color raro. Así. Estén saliendo de la línea. Así. Tendremos espacio en un lápiz. Bien. Primero hemos dibujado. Pueden a dibujar con su lápiz. Vamos a hacer un pequeño stop. Un pequeño alto para ver que nadie se vaya a atrasar. Y lo vayan pintando con calma. Con mucha calma pintan nuestro árbol. A ver. De ahí vienen las ramitas. También cada uno demuestra. Si quieren, desean. Ustedes pueden hacer muchas ramas. Pocas ramas. Muy bien. Continuando. Vamos a poner la camisa. Bien. A ver. Un pequeño stop. Poco a poco pintamos. Muy bien. Siempre echándole de repente un poquito de agua para que no salga muy espesita la témpera. Para que se pueda tener un poquito de agua y se pueda diluir. Para que se puedan diluir. Muy bien. Siempre diluyen un poquito la témpera para que no esté muy espesa. Y así estamos pintando nuestro viejo árbol. ¿No? Ahí está. Muy bien. Estamos todavía en el tronco y en las ramas de nuestro árbol. Ahí está. Muchas ramas. Ahí está. Tres. Y hacemos otro stop. Muy bien. Ahí está nuestro árbol. Todavía mi árbol está con el tronco y con las ramas. Todavía no he dibujado las hojas. Todavía no he dibujado las hojas de mis árboles. Ahí estoy usando solamente el color marrón. Nada más que el color marrón. Y ya saben que para trabajar nuestro arte y nuestra pintura tenemos que tener mucho cuidado de no ensuciar nuestra cosa. De repente no vamos a ensuciar la mesa. La mesa de la casa. De repente es mi escritorio. Entonces tener mucho cuidado de no ensuciar. O también pueden ponerle un papel. Pueden forrar la mesa para no ensuciarse. Y ustedes también pueden ponerse un polo o un mandil para trabajar arte. Para que tampoco se vayan a ensuciar. Muy bien. Ustedes mismos crean sus ramitas. Así como en el videíto. Así que miren. Con el mismo pincel. Y ustedes van creando sus ramas. Como líneas. ¿Se acuerdan que en nuestra primera clase de arte hicimos líneas? Hicimos líneas. En nuestra primera clase de arte. Y ya le he hecho muchas ramas. Muy bien. Cada uno. Y ya le he hecho muchas ramas. Porque no se hacen las ramas muy bien. Como te salga, Dafne. Como salga, ¿ve? Pero que se parezcan a una rama. Miren el dibujo. Solamente con el pincel. Mira, ¿ves? Son como líneas. Y de una línea salen otras dos líneas más. Como líneas, como rayas. Así. Al inicio hicimos clase de líneas, de puntos. Muy bien. A ver. A ver, alguien que me pueda mostrar su árbol con sus ramitas. A ver. Yo, Miss. Luana Camila. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahí veo también de Micaela. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Ya ven? Muy bien, Micaela. Muy bien, Luana. Ya, Miss. Sí. ¿Ya, Miss? Muy bien. Ya, Miss. Ahí está. Muy bien. Felicitaciones a todos los que están pintando. Entonces, ya hemos hecho nuestro primer paso. Primero dibujamos el arco. ¿No? Hemos empezado de la parte de abajo. Y eso que no vemos las raíces. Las raíces están debajo de la tierra. Las raíces son como los pies de una planta, ¿no? La raíz es una parte de la planta que sujeta a la planta a la tierra. Entonces, vamos a ver. ¡Mira mi árbol! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Mis, mira! ¡Excelente! ¡Hecho el arco! ¡Mira mi árbol! ¡Mira mi árbol! ¡Las hojas! ¡La mozana! ¡Y las florcitas! A ver. Ahí todavía no termina nuestra tarita. Todavía no termina nuestra tarita. ¡Mira! ¡Mira mi árbol! ¡Mira mi árbol! La segunda parte, miren, la vamos a... ¡Mira mi árbol! ¡Mira mi árbol! Muy bien, Brisa. Y miren, amarillo. Un color verde. Y hemos combinado. Miren, ¿qué color salió? Salió otro color verde. ¿Ah? Hemos combinado un poquito de amarillo. Con un color verde. Un poquito, un poquito. Y nos salió otro color verde. Otro tono de verde. Para las hojas. Para las hojas del árbol. A ver, vamos a ver. Por ahí veo que están echando un poquito de verde. Y tenemos un poquito de amarillo. A ver, vamos a retroceder un poquito. Y estamos lavando el pincel. Cuidado de no chorrar agüita por ahí. Ya saben que tienen que tener su pañito. ¡Y mira! Muy bien. Miren, ¿qué estamos haciendo ahí? Nos salió otro verde. ¡Y mira! Muy bien, Alberto. A ver, miren, miren. Salió otro verde. Y miren cómo pintamos. Miren cómo estamos pintando. Y miren cómo nos está saliendo. Y todavía falta. Falta más. A ver, muy bien. Conviven así. Muy bien. Y vamos pintando la parte de las hojas. A ver, volvemos a repetir. Ahí combinamos los colores. Y nos sale un verde. Miren, observen. Muy bien, muy bien, Bolivio. Muy bien, muy bien, Bolivio. Miren cómo se utiliza el pincel. Estamos moteando. Como moteando, moteando. No pinto, no pinto todo. Como moteando. Muy bien. Ahora otro tono de otro color verde. Miren, otro tono de verde. Primero hemos sacado un verde. Ahora tenemos otro tono de un verde más oscurito. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Pueden lavar su pincel. Y nuevamente cogemos el otro color verde. Y sale otro tono de verde. Vamos moteando, moteando nuestro dibujo. Muy bien. Muy bien. A ver. Miren cómo estamos pintando. Miren, miren, así. Pintando. Miren el pincel. Así. Punto, punto, muy bien. Y cogemos otro color verde. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento con otro tono de verde. Miren. Otro tono de color verde. Miren. Ahí está. Que no quede ningún espacio en blanco. Este árbol es muy frondoso. Tiene muchas hojas. Qué lindo. Qué lindo. Aquí la forma de la larva. Venga circular. ¿Tiene? Muy bien. Por ahí veo que está monteando muy bien, Micaela. Así se usa el pincel. Muy bien. Muy bien. Otro tono más, ¿ves? Otro tono de verde. Ya hemos hecho tres tonos de verde. Otro tono de verde nos salió. A ver. Podemos mezclar y ponerle varios tonos de color verde. Un verde más claro. Un verde más oscurito. Más clarito, más clarito. Muy bien. A ver. Muy bien. Las citaciones a las manitas que están ayudando. El otro verde. El cloro más claro. A ver. Pueden hacer. Pueden hacer sus tonos. Ustedes también pueden crear sus tonos de verde. No necesariamente tienen que ser los verdes que están acá en el dibujo. El verde que a ustedes les salga. Lo pinta. ¿Ya? Pues tú puedes crear tu verde más oscuro. Tu verde más claro. Pero que se diferencien tus tonos de verde. Aumentale un poquito más de amarillo. Un poquito menos de amarillo. Y te va a salir diferente color. Misa, ¿sí? Así. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien lo que están haciendo. Ya tenemos otro verde. Un, tres, dos, tres. Muy bien. Ya saben usar el pincel. Muy bien, muy bien. Como moteando. Como haciendo un puntito. Muy bien. A ver, vamos a poner un pequeño stop. A ver, muy bien. Qué bonitos árboles están saliendo por ahí. Qué bonito. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Todos hoy se van a sacar 40. No se van a sacar 20. Se van a sacar 40. Porque están trabajando muy bien. Muy bien están trabajando. Qué bonitos dibujos. Qué bonitos dibujos. Muy bien. Muy bien. Mish, mira. Ay, qué bien. Muy bien. Bien. Muy bien, muy bien. Lavamos el pincel. Cuidado de chorrear agüita por ahí. Secamos el pincel. A ver, mire, cogemos un poquito de blanco. ¿Para qué cogemos blanco? ¿Para qué cogemos blanco? Esa es parte de nuestra creatividad. Ah, eso es un molde. Un pincel blanco. Ya, esa es creatividad. No te preocupes. Le puedes poner otro tono de verde. También le puedes hacer amarillito. O le puedes poner rojo para las frutas. Si tú crees, le puedes poner un árbol de manzanas. ¿Ya? Y le puedes poner y dibujar tus manzanas. Eso que ven en la pantalla son moldes. No se preocupe, esos son moldes. Eso no lo van a poner. Por eso dije, cada uno usa su creatividad. ¿Ya? Pueden dibujarle puntitos rojos. Dibujarle manzanitas rojas. O dibujar naranjas. Cada uno demuestra su creatividad. Esos son moldes. Eso no, eso es obvio. Eso no lo uso. Es para de repente poner más creatividad. ¿No? Ah, eso es un molde de flores. Eso es un molde de flores. Ustedes, ustedes ya lo pueden dibujar. Esos son moldes de flores. Ustedes en la pantalla son moldes. Esos son otros moldes. Ustedes pueden dibujar. ¿Ya? No necesariamente lo pueden tener. Miren, esa es una parte de la creatividad del dibujo. Eso digo, cada uno demuestra su creatividad. Ahora en casa, de repente, pueden hacer otro dibujo con tu primo, con tu hermana. Y ya, puedes hacer más creatividad. Más creativo tu arte. Más creativo tu arte. Más creativo. ¿Yaede? A ver... Más eat show. Estamos usando un poquito más de blanco. A ver qué podemos poner largo. Ahí está el rojo. A ver. Ah, vamos a sacar rosado. Un poquito de rojo y un poquito de blanco. Hemos sacado, miren, salió al rosado. Hemos echado un poquito de blanco y un poquito de rojo y salió un rosado, el color que nos gusta a las niñas, ¿no? El rosado, a ver. Muy bien, salió un color rosado. ¿Qué haríamos con ese color rosado? A ver. A ver, a ver, ustedes, ustedes, ustedes pinten. Ustedes pinten, a ver, usen el pincel como si estuviéramos moteando. A ver, ¿qué hacemos con este rosado? Un poquito de blanco, un poquito de rojo, puntitos directos. Puntitos, puntitos, puntitos. Cada uno demuestra su creatividad a su arco. Muy bien. Ah, miren, estamos echando bomba. Muy bien, ahorita me voy a revisar, ¿verdad? Si ustedes en casa tienen brillantina, que tiene, también pueden echar. Si tienen gomita estarchada para que se sienta algo, también le pueden echar. Miren, le estoy echando goma. Vamos a echarle brillantina. Miren, le he echado goma y le estoy rociando un poquito de brillantina. Brillantina verde, mira. Si es que tiene, si es que tiene, si es que tiene, miren, puedes echarle goma, porque la brillantina no va a pegar si no le echas goma. Miren, si es que tiene, si es que tiene, si es que tiene, si es que tiene, ¿ya? Miren, miren el marrón niños Ahora, para que se vayan las ramas Ahora sí, porque se acuerdan que pintamos ramas Al principio, pero como hemos pintado el árbol No se notan las ramas ¿Dónde están las ramas? ¿Todo el árbol? Ah, muy bien Muy bien Juan Rodrigo Miren ahora Vamos a dibujar las ramas Encima de todo lo que hemos visto Miren, miren qué parte estamos usando de pincel La parte de atrás del pincel ¿Dónde están? Y ahí le pintamos un poquito Un poquito para verse algunas ramas Miren abajo El árbol no está en el aire En la parte de abajo El árbol también está sobre plantas Sobre un jardín Este árbol está sobre un jardín Y como está sobre un jardín En la parte de abajo le ponemos también verde Así Moteando 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 Porque el árbol no está volando Si no se va a ir de su dibujo Muy bien Así En la parte de abajo del árbol También le ponen verde Muy bien A ver Hay alguien que está con su audio activado Por favor Gracias Gracias, gracias, gracias Bien Entonces miren nuestro árbol Mis Lenny Soy Geisha Quiero ir a los servicios higiénicos Ya Geisha Tienes permiso de ir a los servicios higiénicos Gracias, mis Ya, de nada Muy bien Entonces El árbol no está volando No está en el aire Tiene que dibujar Pintar la parte de abajo Este árbol está en un jardín Entonces En la parte de abajo Tienes que dibujarle verde Que parezca el pasto ¿Ya? Así como está en el dibujo Muy bien Poco a poco Con calma Y has podido observar Todo el procedimiento Para nuestro árbol Y lo hemos hecho moteando ¿No? Nuestro viejo árbol Para que este viejo árbol No esté triste Y vengan todos los pajarillos Todas las palomas A pesarse Y hacer sus nidos ¿Alguna? No Muy bien. También podemos usar el dedo, miren, también podemos usar el dedito índice. Miren, también podemos usar el dedito índice para poder diluir la témpera. Claro, para que la témpera se pueda diluir y se pueda extender. Miren, vamos a arreglar un poquito para que veamos el dedito. Vamos a arreglar un poquito. Miren, 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 ¿cómo usamos el dedito? Con el dedito también. Muy bien. Ahí está. ¿Qué? Es diferente cómo cambia. Ahí está. Seguimos. Ahí está. Muy bien, viva. Bien, viva. Ahí estamos haciendo. Ahí están las raíces que vamos a salir. A ver. Ahí está nuestro arco. Muy bien. Yo terminé, mira. Muy bien. Entonces, ahí estamos terminando nuestro árbol, nuestro viejo árbol. Muy bien. Yo terminé. Ahora sí. A ver, voy a revisar ahorita en este momento. Muy bien. Johan también, que ya terminó por ahí. Vamos a observar sus obras maestras. Vamos a revisar. A ver. A ver, ¿quién terminó? Me muestra. Vamos a revisar. Adiós, video. Ya se fue el video. A ver. Sí, ya terminé. ¿Sí? ¿Sí? A ver, muéstramelo en la pantalla, por favor, que ya está terminando. Sí. Míralo, mami. A ver, a ver. Sí, ya terminé. Muy bien, Daphne, que estoy observando. Sí, ya terminé. Brise. Muy bien. Mis, mira. A ver, qué bonitos dibujos. Muy bien, Jimena. Mis, también han trabajado con escarcha. Has trabajado con escarcha, muy bien. Sí, ya terminé. Muy bien, Yamil también. Alberto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Valentín. ¿Sí? Dilan. Dilan, muy bien también. Sí, muy bien. ¿Qué bonitos dibujos? Alvarado Aguirre, muy bien. Qué bonito, Camilo. Camilo, le ha puesto el cielo en la parte de atrás. El árbol está en la naturaleza. Muy bien. Eso es creatividad. Muy bien. Sí, ya terminé. Ahí veo a Matías. A ver, Johan, tu dibujo. A ver, ¿puedo verlo nuevamente? Ahora sí. Ahora sí lo veo muy bien. Muy bien. Con su tronco muy grueso. Muy bien. Ya terminé. Soy cadija. Cadija, muy bien. Pueden ponerle el cielo en la parte de atrás. Pueden ponerle un sol. Pueden ponerle la nube. Sí, ya terminé. Muy bien. Emily Sánchez también. Muy bien. Sí, ya terminé con Brisei. Muy bien, Brisei. Muéstrenme, muéstrenme. Quiero verlos. Aquí están. Ahora sí te veo, Emily. Ahora sí veo, Emily, tu trabajo. Muy bien. Muy bien. Muéstrenme, muéstrenme para verlo. Muéstrenme para verlo. Así, a ver. Veo que todavía están pintando, ¿no? Muy bien. Felicitaciones a todos. Qué bonito han pintado sus árboles. Micaela, muy bien. Qué bonito. Muy bien, mamita. Muy bien. Sí, yo también, Micaela. Este arbolito es de Brisei. Excelente, Brisei. A ver, otro árbol para la pantalla. Vale. Muy bien. Muy bien, Brisei. Muy bien, Brisei. ¿Qué es lo que ella tomó? ¡Mis, ya terminaron! ¡Elía, el obispo! Ahora sí veo. Póngale la pantalla, sí. Muy bien, Lía. Miren, por ejemplo, camino, camino, cielo. Lía, les da un sol. Eso es ponerle su creatividad. ¿No? ¿No? Eso es ya tú le pones lo que a ti te gusta, para que ese árbol no se sienta solo. Ahora, si deseas, como el cuento, le puedes poner, como el cuento, pajarito. Le puedes poner un nido. Le puedes poner un nido. Ajá. Ya cada uno. Si desea, lo ponen, ¿no? Si no desean, lo dejan así. Muy bien. A ver, Valentina. Vamos. Quiero. A ver, Valentina. Muy bien. Muy bien, muy bien, niños. A ver, ¿quién más está? ¿Alguien que esté trabajando y que me diga, misa, si estoy avanzando? Sí, yo lo terminé. A ver, muéstrame, muéstrame tu dibujo. Tu obra de arte. Tu obra de arte. Dispone. ¿Alguien que esté trabajando y que me diga, me diga, qué me diga. ¡A ver! Su audio, tu audio A ver sus audios Ya terminé Muy bien, Dania A ver, Dania, lo miro Veo tu obra maestra A ver, Dania, muéstrame Muy bien Ella le ha puesto también el cielo Muy bien Felicitaciones Felicitaciones, Dania A ver, Cristina Mi, ya terminé A ver, muéstrame Mi, ya terminé Keisha Hola, muy bien Keisha, qué bonito Muy bien, Valentino, Villón Gracias Lenin Sí, dime Tu audio, tu audio A ver, tu audio Mi Estoy Juan Rodrigo A ver, Juan Rodrigo Muéstrame Juan Rodrigo Quiero ver Tu obra maestra Me falta mucho Perdón Me falta Ah, ya te falta Ya, avánzalo, avánzalo No hay problema Avánzalo, avánzalo, avánzalo A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí te veo Juan Rodrigo Mi, ya te falta Dime Luana Mi, ya te falta Mi, ya te falta Maestra A ver, tu obra maestra Tu obra de arte A ver, levántalo Levántalo, levántalo un poquito más Un poquito más Porque no lo veo Levántalo un poco más Ah, muy bien Muy bien Muy bien Luana Muy bien Siomara Ahora sí Siomara le ha puesto a su árbol Una carita feliz Es el árbol contento A ver, Jimena Qué bien, Jimena Qué bonito Muy bien Qué lindo árbol Qué lindo Le ha puesto el cielo Y le ha puesto blanco Muy bien, Jimena Excelente Felicitaciones Muy bonito trabajo Limpio, ordenado Muy bien Valentina también está ahí Valentina, ¿le estás echando escarcha? Sí Mira A ver Uy, qué bonito Ella le ha dibujado flores Miren Miren su trabajo de Luana También el sol Le ha hecho puntos Le ha hecho flores abajo Muy bien Esos puntos son la lluvia Ah, la lluvia Ah, perdón Esos puntos son la lluvia Ya, muy bien Está lloviendo Está lloviendo Y también está el solcito ahí Muy bien Muy bien Luana Qué bonito Si desean Le pueden Si tienen escarcha en casa Le pueden poner su escarcha ¿Ya? Pueden pintarlo Muy bien A ver ¿Quién más me faltó presentar? Alguien que me diga Miss Ya terminé Miss Yo ya A ver Dylan Que tiene todas sus obras maestras En su casa Muy bien Dylan Agudilluz Es Dibujar Más Sí Dibujo A ver Ahí está Sí, sí, sí Un momentito Luana Por favor Voy a este A ver Luciana Saavedra Te escucho Mira A ver Muy bien Jimena Caxia Excelente El árbol No está solo Ni triste Está con el cielo azul La flor El sol Has dibujado dos árboles Está bien Muy bien Qué bonito Un árbol con muchas ramas Muy bien Jimena Caxia A ver Sofía Jardín A ver Muy bien Le ha dibujado aves Qué bonito Muy bien Sofía Muy bonito tu árbol Un árbol muy frondoso Con muchas hojas Caminé Ahora sí Luciana Saavedra Muy bien También le ha puesto aves Muy bien Luciana Qué bonito Y le has puesto flores También ¿No? Sí Sí Muy bien Muy bien ¿Le has echado algo? Escarcha Sí Escarcha Escarcha Ah, le has echado escarcha Muy bien Si tienen en casa Escarcha Le echamos escarcha Muy bien Lucianita Muy bonito A ver ¿Quién más? Yo terminé Soy Daleska A ver Daleska Que está pintando Muy bien Ay, qué bonito A ver ¿Puedes levantarlo por favor? Ahora Ahora sí Muy bien Muy bien Daleska Qué bonito Te felicito Tu obra maestra de Daleska Muy bien Ahí le estás pintando de celeste Pero con imaginación Con tu imaginación Muy bien Qué bonito Qué bonita clase de arte Han hecho el día de hoy Muy bien Ahí está su árbol De Lian Obispo Muy bien Lian Muy bien Mira Ahora sí Alberto Veo su árbol Con aves Con palomas Pajaritos El sol Muy bien Alberto Felicitaciones Sí Terminé A ver Rodrigo Quintana Su obra maestra Ah Muy bien Rodrigo Qué bonito tu árbol Muy bien Lo has moteado Muy bonito Tú lo has hecho solito Muy bien Rodrigo Felicitación A ver A ver Ahí está Matías Muy bien Levántalo un poquito más Ahí Excelente Muy bien Matías Voy a tomarle una foto Ahí a todos los trabajos Muy bien Muy bien Matías A ver ¿Quién más me falta mostrar? Alguien me falta mostrar Voy a echar la escarcha Queiza A ver Muéstranos Cómo quedó con la escarcha Un árbol brilloso Ahí está Uy Se parece Se parece al del video Está bonito Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Sí Ya terminé Muéstramelo A ver Emily Ahí está Emily ¿Qué le ha puesto ahí? Emily ha dibujado El pajarillo rojo Del video ¿No? Sí Muy bien Le he puesto brillo Muy bien Muy bien Emily Felicitaciones ¿Quién se puede retirar? ¿Matías? Sí Ya Matías Muy bien Ya cumpliste Excelente Ya te revisé Buen día Gracias Miss Ya Matías Muy bien Chao Matías Muy bien Mira Otra obra de arte Me ha salido Ah El dibujo que hacemos Sí La hoja Sí Muy bien Muy bien ¿Quién te escucha? Sí Te escucho Y ya terminé A ver A ver ¿Quién me dijo Ya terminé? Te escuché Pero no te veo Miss ¿Me das permiso Para que voy al baño? Anda Tienes permiso Para ir al baño Cristel Cahuana Terminaste Muy bien Muy bien Cristel Ahora sí Te veo tu árbol Perfectamente Muy bien Está muy bonito Tu árbol también Con muchas hojas Ahora si tú deseas Cristel Le puedes poner Más cosas A tu dibujo Muy bien A ver Alguien más Que le haya puesto Algo más A su dibujo Muy bien Todos terminaron Excelente Pero está mojado Todos terminaron Excelente Muy bien Miren Dilan tiene Su compañero Dilan Ubiyuz Tiene en la parte de atrás Ustedes pueden observar Que ahí tiene sus trabajos Que hemos venido trabajando Casi de inicio Desde abril Desde abril Hemos empezado Con nuestras clases virtuales Ahí tiene su escarapela Tiene sus símbolos patrios Tiene un paisaje Los colores primarios Y tiene ese dibujo Que no sé Cómo se llama ¿Cómo se llama ese dibujito? Minio ¿No lo vamos a dibujar? Sí Ya no ¿Cómo se llama ese dibujito azul Con amarillo? Sí Eso es un minio ¿Y tiene Dilan? ¿Cómo? Sí Eso es un minio Minio ¿No? Sí Minio Los minios También tiene un minio Ahí Muy bien Dilan Te enseñó un truquito Para hacer estas hojas Primero tienes que agarrar Doblarla en cuatro Y después hacer una forma En un lado Y después doblarlo Y te saldrá la forma Que quieres Ah, sí Este dibujo lo aprendimos ¿No? Sí Lo aprendimos Lo aprendimos Muy bien niños Ya terminamos nuestra hora Son las dos en punto Entonces nos vamos A respirar Y felicitaciones Chicos A ordenar todo lo que han sacado A ver Escúchenme Ustedes tienen que ordenar Sus témperas Ordenen sus témperas Limpien sus pinceles Ustedes ordenen Pongan a secar A un costadito Su trabajo Pongan en la pared En algún lugar Muy especial De tu cuarto Ahí termina Ahí termina En vivo y en directo Pongan a secar su trabajo Para que Pónganlo en su casa También Cuídense Gracias Gracias Entonces a ordenar A lavarse las manos Porque creo que ya van a almorzar Algunos niños Ordenen Ordenen todo Limpien todo Sean ensuciados Y a lavarse las manos ¡Chao, mi! Cuídense Entonces nos vemos ¡Chao, mi! Ya nos veremos pronto ¡Chao, mi! Ya nos veremos pronto ¡Chau, Lian! Yo también te voy a extrañar mucho, Lian. Mañana nos vemos. Está bonito con tu gorro. Con tu gorro de la letra M. Muy bien. Hasta mañana. Chau a todos. Cuídense. Ya saben, no salgan, niños. No salgan a la calle. Quédense en casa. Y el jazán se llevó la otra verde. Qué bonito. Sus trabajos a exponerlos. No los vayan a dejar por ahí, por favor. Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana con todo. Adiós. Y el verde grueso.